¡Sol! 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 ¡Cancelen años! La oscuridad sale entrar en el mundo. Busca contacto con la humanidad. Y el maleficio se vuelve a cumplir una vez más. Música Tuve que registrar las entrañas del infierno Pero al fin encontré a alguien A alguien que seguro les hará recordarme My party tonight We don't stop! In my mind, in my head This is where we all came from The dreams we have The love we share This is what we're waiting for El apocalipsis lo profetizó Sarkalas lanzará su definitivo ataque Los tribunales reconocen la existencia de Dios Cada vez que un testigo cura decir la verdad El apocalipsis lo profetizó El apocalipsis lo profetizó El apocalipsis lo profetizó El avión de la vida El apocalipsis lo profetizó El apocalipsis lo profetizó El apocalipsis lo profetizó Gracias.